In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris Tu, Iesus, Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patria, et Filio, et Spiritus Sanctus, icuterat in principio, et nunc et sempre, et in sécula séculorum. Amen. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Bien, esta es la segunda parte del video sobre jurisdicción supletoria. Vuelvo a la misma fuente en el video anterior. Es el artículo del padre Pedro María Reyes Vizcaíno. Se llama Relevancia canónica de los sacramentos y actos jurídicos realizados por sacerdotes de la Fraternidad de San Pio X. Está en iuscanonicum.org. Vimos básicamente la vez pasada si la duda o el error común se aplican a los fieles de la Fraternidad de San Pio X. Vimos que a los fieles habituales que conocen que la Fraternidad no tiene, o por lo menos no tenía, ahora sí por delegación del Papa, que no tenían facultades para absolver o para asistir a matrimonios, en ese caso no se podía aplicar el error común. Repito, básicamente, el error común quiere decir que el fiel piensa que el sacerdote tiene las facultades. Se equivoca al pensar eso, pero no tiene culpa. La duda va por parte del sacerdote que piensa que tiene las facultades. Esto no pasa en el caso de los sacerdotes de la Fraternidad porque saben, tanto los fieles recurrentes como los sacerdotes, saben que no tienen facultades. Y esto, decíamos, es lo que generaba muy probablemente muchas absoluciones y matrimonios inválidos. Y por esto fue que el Papa Francisco les delegó facultades para que no ocurriera más esta invalidez sacramental. Bien, hay un argumento más que usa la Fraternidad para tratar de aplicar la jurisdicción suplida, que es el estado de necesidad. Los sacerdotes de la Fraternidad dicen que en la presente situación de crisis es obvio que... Perdón, es obvio que dicen que en la presente situación de crisis los sacerdotes no pueden recibir de sus superiores en la iglesia, es decir, de los obispos de Llanos y el Papa, facultades, no jurisdicción, porque se les rehúsa. Estas facultades, entonces, se les deben dar de otra manera, es decir, por medio de jurisdicción supletoria. Entonces, dice acá el articulista, dice que lo que afirma, este es uno de los obispos ordenados por Lefeb, Mons. Dice de Malerais, dice, es revelador lo que afirma, dice que los sacerdotes de la Fraternidad son conscientes de que la legítima autoridad no les ha otorgado las facultades ministeriales, y no solo ellos, lo mismo les sucede a muchos de los fieles que acuden a sus capillas. De hecho, la cita aportada procede de una conferencia que pronuncia a este obispo de la fraternidad a personas que frecuentan los centros de esta organización, y no tiene inconveniente en afirmarles abiertamente que los sacerdotes de la fraternidad, a los cuales los fieles que le escuchaban aquel día probablemente piden con frecuencia la confesión, no tienen facultades ministeriales. Por lo tanto, en el caso de los sacerdotes y los fieles que escuchaban esa conferencia, y es de suponer que lo mismo les sucede a muchos otros que acuden a capillas e iglesias de la fraternidad sacerdotal de San Pio X, que seguramente han escuchado afirmaciones similares, no es posible aplicar el error común ni la duda, es lo que decía recién. Al contrario, estos fieles y estos sacerdotes tienen plena certeza de que la legítima autoridad no ha otorgado las licencias para confesar. Sin embargo, eso no les impide a los sacerdotes confesar y asistir a matrimonios, afirmando que tienen facultades por la jurisdicción suplida. ¿Cómo es esto posible? En su razonamiento, la potestad de suplencia les viene dada no por el error o la duda, Acabamos de ver que en el caso de los feligreses habituales de la fraternidad, esto seguramente no sucede, sino que viene dada la potestad de suplencia por el estado de necesidad. Y acá cita de nuevo, un sacerdote de la fraternidad creo que es el obispo, pueden ver fácilmente mis queridos amigos que es el caso de necesidad en relación a los fieles que es responsable del hecho de que sacerdotes y obispos tradicionales tienen jurisdicción suplida con respecto a sus necesidades. Esto no es sólo para que puedan válidamente escuchar confesiones y asistir a matrimonios, sino también para todos los actos del ministerio sacerdotal o episcopal. Hasta acá la cita, ¿no? Y sigue el articulista diciendo, Lo que nos interesa es que los miembros de la fraternidad de San Pio X consideran que la iglesia vive en una situación de crisis de tal magnitud que crea un estado de necesidad de los fieles que quieren ser fieles a la tradición entre los que ellos pretenden incluirse. Y este estado de necesidad es el que otorga la jurisdicción suplida. Y esto es lo importante. De esta manera introducen un elemento nuevo en la potestad de suplencia, que es el estado de necesidad. En esta línea argumentativa, la potestad del régimen le llega a los sacerdotes de la fraternidad por la vía de suplencia, originada no por el error o la duda, sino por el estado de necesidad. Además, esta situación, que es el estado de necesidad, les da justificación no sólo para la administración del sacramento, sino incluso para cualquier acto de potestad sacerdotal, incluso episcopal. También actos, también de actos no previstos en el canon 144, que es el que habla de la potestad de suplencia para actos de régimen. Y acá lo interesante, hemos de recordar que el canon 144 no considera el estado de necesidad entre las circunstancias que dan lugar a la suplencia de jurisdicción. La norma del canon 144 responde a una vieja tradición canónica, sin embargo, nunca se ha considerado que el estado de necesidad sea capaz de conceder potestad ejecutiva de régimen por vía de suplencia. La necesidad puede eximir de una pena eclesiástica, por ejemplo, canon 1323, inciso 4, pero no autoriza a originar la jurisdicción de suplencia cada vez que uno juzgue que se encuentra en estado de necesidad. La norma vigente, de acuerdo con la tradición jurídica de la iglesia, tiene en cuenta el estado de necesidad no para otorgar jurisdicción de modo general, esto es, cada vez que se ve una situación de estado de necesidad, sino sólo de modo tasado para circunstancias concretas y objetivas, no subjetivas. Un ejemplo puede ser la competencia para remitir excomuniones reservadas al romano pontífice o las facultades de confesar que se conceden a cualquier sacerdote ante un fiel en peligro de muerte, por ejemplo, el canon 976. Entonces, los autores de la fraternidad son conscientes de que el estado de necesidad no aparece entre las circunstancias que otorgan jurisdicción de suplencia. Por ello, salvan este problema aplicando la analogía del derecho y la equidad canónica. Para ellos, los fieles de la fraternidad están privados injustamente de pastores que les atiendan, por lo que la analogía del derecho y la equidad canónica, son dos principios de derecho canónico, suplen la falta de facultades de los sacerdotes de la fraternidad. Esta jurisdicción no es habitual, sino per modum actus, cada vez que un fiel lo necesita. Por lo tanto, lo que otorga la facultad de suplencia es el estado de necesidad, que aunque no esté entre las circunstancias enunciadas por el canon 144, opera en virtud de la analogía del derecho y la equidad canónica. Y fíjense bien lo que va a decir a continuación el articulista. Nos encontramos de esta manera ante una tesis que es del todo original en el derecho de la iglesia. Tanto que un autor no duda en considerar muy arrogante el uso de la analogía para considerar el estado de necesidad como un supuesto de suplencia de jurisdicción. Y eso no en algún supuesto circunstancial, sino de modo general. No deja de ser sorprendente que un grupo que presume de conservar la tradición de la iglesia recurra con tanta facilidad a un argumento tan contrario a la tradición jurídica de la iglesia. Esto es realmente irónico. Realmente irónico. El estado de necesidad, por lo tanto, no concede la potestad de suplencia. Y a continuación va a venir una reflexión que hace este canonista. La voy a reproducir porque es una pregunta lícita. A mí no me termina de convencer personalmente, pero me imagino que él sabe mucho más. Así que lo voy a reproducir. Se pregunta el canonista, ¿podría ser relevante si un sacerdote y unos contrayentes o un confesor y un penitente tienen el error de considerar que el estado de necesidad sí otorga potestad de suplencia? O sea, si el sacerdote y los contrayentes o el confesor y el penitente piensan, yerran, pensando que el estado de necesidad sí da jurisdicción suplida. Acabamos de ver que no, que ni siquiera está en el canon que habla de la jurisdicción supletoria. Pero imagínense que uno piensa que sí. Por eso piensa que tiene facultades el sacerdote o el fiel que sea el sacerdote las tiene. Y en ese caso hay error. ¿Se provoca error común o duda por parte del sacerdote? Esos son los dos elementos. Error común y duda probable o positiva son los dos elementos que suplen la jurisdicción. Es una buena pregunta. Entonces dice, el canonista dice, como sabemos el principio de Iglesia Suplet del canon 144 opera si hay duda o error de derecho. Y entre los supuestos que podrían quedar amparados por este canon se contaría el error o la duda de quienes suponen que el estado de necesidad otorga facultades ministeriales a un sacerdote. En este caso la confesión o el matrimonio serían válidos. Pero no sería el estado de necesidad aplicados por la analogía iuris o la equidad los que otorgan las facultades ministeriales a través de la suplencia, sino el error o la duda. Habría jurisdicción suplida, pero no vendría del estado de necesidad, sino de un error o una duda de derecho. El que ocurre cuando uno aprecia indebidamente que el estado de necesidad otorga licencias ministeriales a este sacerdote por la vía de suplencia. La suplencia de jurisdicción, como recuerda la jurisprudencia, opera si hay un elemento por parte de aquel que ha asistido al matrimonio o de las circunstancias, que de por sí o por las mismas circunstancias puede llevar a la comunidad a creer que el sacerdote o el diácono posee la debida facultad, aunque solo pocos lo hayan pensado positivamente. Se entiende que la opinión relevante a estos efectos no es la de quienes han ocurrido a ese ministro, sino la de los fieles del lugar. En el caso que nos ocupa, no parece que una circunstancia como el estado de necesidad pueda llevar por sí misma a hacer creer a la comunidad que los sacerdotes de la fraternidad están investidos de las debidas facultades. Más bien son los sacerdotes de la fraternidad los que a través de conferencias, como las que hemos comentado, inducen a los fieles a creer que existe estado de necesidad en el caso de los fieles de la fraternidad, y además otorga facultad de suplencia. El hecho de que sea necesario explicar a los fieles esta argumentación es indicio claro de que si los fieles incurren en ese error, no es porque el estado de necesidad sea un elemento que por sí mismo les lleva al error, sino que este es inducido. Por esto es que a mí no me cierra esta reflexión que hace, porque parece que claro, que el error común se puede generar a sabiendas. Los sacerdotes de la fraternidad que estudian este tema saben que en realidad el estado de necesidad no suple jurisdicción, que tratar de aplicar jurisdicción suplida por el estado de necesidad es una novedad, es una novedad jurídica. Entonces, que generen la duda o el error común en los fieles, a partir de un principio jurídico totalmente novedoso y antitradicional, parece bastante embustero, digamos. No sé si vale para que haya jurisdicción suplida. Espero que se entienda mi comentario. Mucho menos ni hablar lo que dice también el padre Chad Ripper sobre este tema, que es totalmente contrario a la tradición de la iglesia, estar especulando sobre si alguien tiene o no tiene jurisdicción suplida. Así que bueno, por eso a mí no me termina de cerrar, pero realmente el canonista es él y no yo. Y termina diciendo, si además tenemos en cuenta que los sacerdotes de la fraternidad, en la práctica totalidad de los casos, no tienen oficio pastoral en las dioses ni reciben facultades delegadas para asistir a matrimonios o confesar y excluyen la comunión eclesial con los ordinarios del lugar, hemos de concluir de acuerdo con lo que hemos indicado más arriba, esto también está en el video anterior de jurisdicción suplida, que el supuesto estado de necesidad de los fieles de la fraternidad no otorga a sus sacerdotes facultades de suplencia en estos dos supuestos. Bueno, hasta acá quería básicamente hacer una refutación de la apelación al estado de necesidad para la jurisdicción suplida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Gracias.